precisamente Martínez, justamente con nuestro radio de acción que hace a lo periodístico. Gómez Castañón, gracias por recibirnos. No, gracias a usted por venir a casa. Bueno, si eres muy conocido Gómez Castañón, vamos a pedirle un poco la ficha personal, de sus datos personales, nombre completo, edad, etc. Bueno, me llamo Jaro Gómez Castañón, tengo 49 años, vivo en Buenos Aires desde hace más o menos 20, que estoy trabajando aquí, nací en la Patagonia, y casi toda la vida estuve haciendo periodismo en radio, y hace unos años volví a hacer periodismo en el micrófono, y bueno, no mucho más, soy una persona común y corriente. ¿Su edad? 49. ¿20 años con el periodismo, nos señaló? 20 años. ¿Siempre en medio radial? Siempre en medio radial. ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Por qué la elección de esta profesión, de esta carrera? Porque yo vivía en la Patagonia y me gustaba mucho el periodismo, empecé a trabajar en un diario de un amigo, en realidad de la madre un amigo, y bueno, luego continué, continué, y aquí estoy. Nunca en la vida se me ocurrió hacer otra cosa más que radio. ¿Y los comienzos con la radio? ¿Fueron en Continental? ¿Fueron en alguna radio más chica? Los comienzos fueron en una radio más chica, fueron en una radio que ya no existe, que se llamaba Radio El Pueblo, después pasé a Radio El Plata, y de Radio El Plata pasé a Radio Continental, donde estoy desde el año 80 manejando la programación, y desde el año 89 haciendo micrófono. ¿Siempre con el mismo programa? ¿Con el mismo nombre? Siempre con, desde la vuelta sí, siempre con el mismo programa, en realidad yo lo empecé como un hobby, los domingos muy tempranito, después pasó a los sábados, y después bueno, ya pasó a la semana, cuando Víctor Hugo dejó de hacerse a la mañana, y allí se incorporó Jorge Jacobson, y bueno, y ahora Luis Majul. Digo, siempre con el mismo nombre, Tiempos Modernos. Siempre con el mismo nombre, desde el 89. Y la idea del programa, la temática, ¿le pertenece a Gómez Castañón, o digamos, la radio, con sugerencia, ordena determinados lineamientos? Yo comencé con un programa de fin de semana que contenía otros elementos, el fin de semana permite que uno se escape un poco de la actualidad, permite que uno haga cuestiones un poco más importantes, no tan urgentes. Los programas de la semana, uno los puede teñir de algún tipo de estilo, pero estamos obligados, la mayoría, a seguir el mismo rumbo. Fernando Bravo, Larrea, Biasati, el nuestro, el de Magdalena, tienen matices, pero el tema central es más o menos el mismo, no podemos escapar de los temas del tema de Yabran, del tema de la ciudad, del tema de los movimientos en el interior, en fin, uno le puede poner su estilo, pero los programas tenemos que ser muy parecidos. En ese sentido, ¿cuál es el estilo? ¿Cómo lo definiría el estilo de Gómez Castañón? Yo intento que el programa contenga siempre una cuota de humor, contenga una cuota de desenfado bien entendido, para que no se torne demasiado solemne, demasiado trascendente, porque creo que el periodismo no debe ser eso, creo que no tenemos por qué tratar la realidad con absoluta solemnidad. Luego de eso, está el estilo de preguntar qué puedo tener, el estilo muy particular que tiene Luis Majul, el estilo muy particular que tiene de criticar o de representar a la gente, Jorge Jacobson. O sea, hay mucho peso de las individualidades, pueden gustar o no, pero bueno, es como un equipo de fútbol. ¿Esas individualidades fueron impuestas por la radio o las eligió Gómez Castañón? No, 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 yo cuando me propusieron, yo le propuse a la radio, y la radio en ese tema continental es bastante libre, no impone gente ni nada. Generalmente los conductores de programas proponen socios en el aire, entre comillas, o colaboradores en otro caso, y la radio confía mucho en eso, confía mucho en Víctor Hugo, confía mucho en Hanglin, en Mactas, en Carolina, en Dolina, en toda la gente. ¿Cuál es el momento político en la República? Bueno, el momento político en la República, yo creo que está difícil, yo no sé si ahora existe más transparencia, y sabemos más, no quiero decir que las épocas pasadas han sido mejores, pero si había corrupción, o si había falta de ética por parte de funcionarios, de políticos en general, no lo sabíamos. Ahora lo sabemos y estamos un poco horrorizados. Hemos visto en Inglaterra cosas parecidas, con escándalos sexuales mezclados con la política, en Italia lo hemos visto con suicidios, al menos hubo algún toque de dignidad en alguna gente, y bueno, lo estamos viendo en la Argentina con una democracia encima que es muy nueva. Yo creo que tenemos dos caminos, horrorizarnos, pensar que la democracia no sirve, que la política no sirve, o condenar a los políticos, saber quién es quién, saber que hay jueces con juicio político, que hay políticos que van a ir presos, que hay funcionarios que ahora que están prófugos y los buscan la ley, y pensar que todo es para bien. Es una manera de ver la botella mitad llena o mitad vacía. Yo estoy muy conforme con que la justicia esté persiguiendo funcionarios como los de Banco Nación, porque no los encuentra. Estoy muy conforme con que haya jueces que han tenido que sufrir el escarnio de la vergüenza por un vestidor. Estoy muy conforme con que un empresario de primerísima línea si tiene que ser investigado o se ha investigado. Por otro lado, yo lo veo en forma positiva. Es la manera de sanear un cuadro político que es muy nuevo. Por otro lado, sí preocupa en los temas políticos que los cambios necesarios que han hecho de este país un país mucho más serio y mucho más viable hayan sido hechos con mucha rudeza, con mucha rapidez, y que haya un montón de gente que ha quedado al borde de esos cambios, que ha quedado sin posibilidades de reinsertarse, y esto es una deuda muy, pero muy grande, y que hay que tomarla con mucho cuidado, porque si a esta gente no se la atiende, pueden venir problemas serios, porque la gente necesita comer y no podemos tener un país rico con tantos pobres. Lo ha pedido Michel Camdesuc, que representa al Fondo Monetario, lo ha pedido David Rockefeller, que es un millonario supercapitalista, que han dicho, cuidado, que el neoliberalismo dogmático es muy malo y muy bravo, hay que ser flexibles, hay que ir con tiempo para que mucha gente no quede al margen de la riqueza o del bienestar. Cambiando un poco la temática, en cuanto a lo personal de Gómez Castañón y su vinculación con la zona norte, puesto que obviamente nosotros somos medios de la zona norte, ¿a partir de cuándo vivió o vive Gómez Castañón aquí en la zona, la frecuenta, es de ir a bares, cines, restaurantes, etcétera? Prácticamente nos vinimos a vivir a la zona norte prácticamente desde que nos casamos con Silvia, al poco tiempo, antes de tener los chicos. ¿Los chicos? Tres. Yo diría que desde el 84, mitad de la década pasada ya andamos por aquí, ya debemos tener 12 años o más o menos. ¿Más en especial eligieron este lugar? Porque queríamos que los chicos se críen con lo más parecido a un barrio, a un lugar tranquilo, a la gente que se conoce. La capital es invivible en su parte céntrica, como lo son la mayoría de las ciudades del mundo. Tampoco es nuevo que la gente se va a vivir en las periferias con buenas rutas, intenta trabajar en la periferia o si no tiene más remedio, bueno, se viaja hasta el centro y se vuelve. Pero los chicos se crían de otra manera. Nosotros somos de ir mucho a campos de amigos, a pueblos del interior de la provincia y aquí mismo, bueno, tienen sus amigos, somos de ir al casi, somos de salir a comer por el barrio. No somos mucho más salidores que eso, pero los chicos son muy de estar con sus amigos y bueno, todavía aquí se puede dejar que los chicos hagan planes con los amigos y uno tiene tranquilidad. Se puede dejar que vayan a hacer pequeños paseos y son más o menos controlables. Y por eso es que elegimos esta zona, ¿no? Porque sentimos que la calidad de la gente y la calidad de la vida es, bueno, para mí que soy del interior, para Silvia que se creó en Belgrano en otra época, creemos que se puede parecer un poco a lo que recibimos nosotros de chicos.